Hola, Virgo. Hoy es miércoles, 6 de noviembre de 2024, y vengo con muchas novedades para ti. El otoño se instala cada vez más, las hojas caen y el ambiente se llena de esa brisa fresca que tanto nos gusta. Es un buen momento para que reflexiones y te reconectes contigo mismo. ¿Preparado para descubrir lo que los astros tienen reservado para ti hoy? Sería genial que hoy intentarás trabajar un poco más en tu personalidad, especialmente para evitar que tus aspectos más conservadores dominen tu forma de ver la vida. Sabes que eres un signo de pragmatismo y ejecución, te encanta tomar decisiones y llevarlas a cabo con sapiencia y esa calma prudente que te caracteriza. Sin embargo, a veces tu apego a las normas y a cumplir las reglas puede ser un impedimento para avanzar más rápido o explorar nuevos caminos. Es posible que se presente ante ti una nueva oportunidad laboral bastante alejada de lo que has hecho hasta ahora. Este cambio podría parecer arriesgado, pero quizás sea la puerta hacia un futuro lleno de nuevas y emocionantes posibilidades. Deberás pensar bien tus movimientos y sopesar la oferta detenidamente. No temas salir de tu zona de confort. A veces, las mayores recompensas vienen de los riesgos que nos atrevemos a tomar. Si lo crees necesario, consulta con personas cercanas que te conozcan bien. Un consejo sincero de un amigo de calidad puede darte una perspectiva más clara sobre qué camino tomar. Recuerda que no estás solo y que compartir tus dudas puede aliviar la carga y ofrecerte soluciones que quizá no habías considerado. En estos días, los encuentros con viejos amigos y conocidos estarán muy presentes en tu agenda. Ya sea en persona o a distancia, por Internet, notarás cómo retomas contacto con personas que hace tiempo no veías. Organiza bien tu tiempo para poder responder a todos tus compromisos y disfrutar de estos reencuentros tan especiales. Las charlas con excompañeros de la escuela o de la universidad te llevarán a tiempos lejanos y bonitos, llenándote de nostalgia y alegría. Ensaya formas de ser más flexible a la hora de analizar los problemas que se te presentan. Tu tendencia a repetir fórmulas pasadas porque te han dado buen resultado puede que no sea ahora la mejor opción. El mundo cambia constantemente y adaptarse es clave. Piensa de manera alternativa, mira el escenario desde distintos puntos de vista y atrévete a hacer cosas que no habías hecho hasta ahora. La innovación puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Ten cuidado con las dudas y las indecisiones, ya que pueden convertir tu camino en un territorio lleno de baches y obstáculos. Sigue adelante con determinación y confianza en tus habilidades. Las cosas se darán de un momento a otro si mantienes una actitud positiva y proactiva. Recuerda que la perseverancia es una de tus grandes virtudes y hoy más que nunca debes hacer uso de ella. Por cierto, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas publicaciones. En cuanto a tu bienestar, es importante que vigiles tu sistema respiratorio. Los cambios de clima propios de esta época pueden afectar tus bronquios y garganta. Aunque el frío aún no sea extremo, las variaciones de temperatura entre interiores y exteriores pueden jugarte una mala pasada. Prueba con infusiones de hierbas que refuercen tus defensas, como el tomillo o el eucalipto. ¿Has probado el mundo de los batidos energéticos? Podrían ser de gran ayuda para fortalecer tu sistema inmunitario. Hay muchísimas recetas divertidas y atractivas que puedes preparar en casa, incluso involucrando a tu familia o amigos. Prepara una lista de tus frutas y verduras favoritas, enchufa la batidora y la experimentar. En el ámbito laboral, quizás te toque asumir la responsabilidad de organizar ciertos aspectos vinculados con la logística o el orden. Puede que no sea algo en lo que tengas mucha experiencia, pero sin duda es una oportunidad para cambiar la rutina y descubrir nuevas habilidades en ti. Es posible que te resulte más atractivo de lo que imaginas. Si se presenta la oportunidad, considera asistir a cursos o talleres que te brinden herramientas de comunicación efectiva. Esto no solo te beneficiará a ti, sino que también puede mejorar la dinámica con tus colegas y superiores. Tus esfuerzos serán notados y apreciados. Si estás buscando trabajo, es probable que debas actualizar algo de tu currículum. Quizás al acudir a una entrevista te des cuenta de que necesitas mejorar en algún aspecto. No lo veas como una dificultad, sino como una oportunidad para crecer y aprender. A veces, pequeños ajustes pueden marcar la diferencia a la hora de destacar entre otros candidatos. En el plano económico, si te preparas mejor, podrás mejorar tus oportunidades de ingresos. Antes de arriesgar tu dinero en negocios, es prudente que tengas un buen conocimiento de lo que vas a hacer. Si consideras la posibilidad de contratar expertos o unirte a alguna plataforma de inversiones, asegúrate de que todo esté bien regulado. Investiga, infórmate y no temas hacer preguntas. Hay quienes se lanzan a crear empresas sin tener claro cómo administrar la economía, y eso puede traer problemas. Estar bien informado es clave para el éxito. Volviendo a temas más personales, si estás en plena etapa de enamoramiento con tu pareja y lleváis poco tiempo juntos, no le des demasiadas vueltas a la situación ni te obsesiones pensando en el futuro. Es tiempo de conoceros, de vivir el presente y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Disfruta de cada momento, de cada conversación y de cada pequeño detalle. El amor es como una corriente de agua fresca, cuanto menos la sujetes, más fluye. Para las relaciones que ya llevan más tiempo, se notará el efecto positivo de la confianza y complicidad que habéis construido. Aún así, nunca está de más renovar la relación para que la rutina no se convierta en un obstáculo. Propone a tu pareja cosas nuevas y divertidas. Actividades que os entusiasmen a ambos, salidas inesperadas o incluso planear juntos un proyecto a futuro. Y recuerda que tomarse un tiempo para que cada uno esté a solas también es una excelente idea. El espacio personal enriquece la relación y os permite crecer individualmente. Si estás soltero o soltera, trata de manejarte con franqueza ante esa persona especial que acabas de conocer. Los astros están de tu lado para impulsar un nuevo amor, pero solo en la medida en que tus palabras sean sinceras. No temas mostrarte tal y como eres, la autenticidad es siempre atractiva y genera conexiones más profundas. Hablando de energía, hoy estás en un nivel medio pero suficientemente interesante para afrontar algunos desafíos que pueden presentarse. Administra bien tus biorritmos para no quedarte sin combustible a mitad del camino. Descansa cuando lo necesites y no sobrecargues tu agenda sin necesidad. Escucha a tu cuerpo y respétalo. La situación positiva que debes potenciar hoy es tu fuerza de voluntad. Es lo que mejor te puede acompañar en este periodo en el que tendrás que poner lo mejor de ti para que los proyectos avancen. Confía en tus capacidades y no bajes la guardia. En el lado contrario, trata de escapar de enfrentamientos y polémicas fundamentadas en argumentaciones racionales. Puede que te metas en un lío innecesario si intentas convencer a todos con la fuerza de tu verdad. Escucha a los demás e intenta comprender su postura también. La empatía y la comprensión serán tus mejores aliadas. Ten cuidado y evita momentos excesivamente nostálgicos. Aunque el contexto favorezca el encuentro con el pasado, recoge lo positivo de esos recuerdos y aprende las lecciones que te ofrecen. Pero no caigas en la melancolía o en el bucle de por qué no hice esto o aquello. El pasado ya está escrito y lo importante es el presente y cómo construyes tu futuro. Para los estudiantes, es el momento de organizarte para las próximas semanas. Si tienes exámenes o entregas importantes, no dejes todo para el último momento. Aunque te sientas seguro de tu capacidad para superar las pruebas, darle más solidez a tus conocimientos nunca está de más. Planifica tus estudios y dedica tiempo a repasar aquellos temas que menos dominas. Antes de despedirnos, quiero recordarte que visites videntes.com para consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Si buscas respuestas más concretas o guía en algún aspecto de tu vida, allí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si te ha parecido interesante. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contigo todas estas reflexiones y consejos. Y si quieres estar al día con todas las novedades, te invito a unirte a nuestra lista de correo en horóscopodevirgo.es. Así recibirás directamente en tu correo las últimas actualizaciones y contenido exclusivo. Espero que tengas un día absolutamente maravilloso, Virgo. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. ¡Hasta la próxima!